El Liga de Chia Full name, Alina Sánchez. ¡Guido! 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 ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a que estamos aquí hablando de ella? ¿Cómo llegó a haber hecho las cosas que hizo? No sabíamos todo lo que había hecho. Porque, claro, Alina tenía un lugar de alto rango, digamos. En julio del 2012, que triunfó una revolución que fue apuntada por muchas décadas atrás a la que llamamos la revolución en la que llevábamos. ¡Gracias, Alina! ¡Gracias, Alina! ¡Gracias, Alina! ¡Gracias, Alina! ¡Gracias, Alina! ¡Gracias, Alina! Gracias por ver el video.